¡Qué bárbaro! ¡Qué salvada! ¡Etraordinada! Mirá si la picaba el... ¡No! ¡Está el tornado! 2-0 te da una esperanza Bueno, casi acorta el resultado Chelsea de no ser por un lugar 48 minutos y medio ¡Hostia! Sí, sí, creo que es el tornado Va dominando contra Havertz La pelota La va tomando Ceballos Benzema Aquí aparece Vinicius Atención, va Vinicius Jr. Benzema El rebote de Fernández es de Benzema ¡Vení! ¡Me necesitas asustar! ¡Boluda! ¡Vení! ¡Vení! ¡Son los cuartos de final en la ida! ¡Y el propio militano! Che, no hay corno, ¿eh? Che, ahí está, ahí está, ahí está, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Echo, a tu madre! ¡Echo, a tu madre! ¡Ay, tornaado viejo! ¡Y no mamá! Grabo con el móvil Claro, lo voy a enseñar ¡No! ¡Fue expulsado! En Chelsea Allí buscando a Enzo Fernández Cucurela Va buscando la pelota Fernández No, pero ese es un carajo, no No, tengo que salir afuera Bueno, lo grabó afuera Mirá A fuego, lo hace, ¿no? Tranquilo Ahí, manejando los tiempos El tiempo que abre, mira El momento Y cuando puede Cuando pueda acelerar, acelera Y al final En la Champions Te gana Para, para Y bien Ha ganado Real Madrid Con goles de Benzema y de Asensio Fue expulsado Chilwell La revancha, como lo decíamos Será la semana La revancha, la vuelta Será La semana que viene En el estampo print Y nos vamos, Marce Un placer, Mariano Igualmente, ha sido un gusto Y a ustedes del otro lado Por acompañarnos Gracias Hasta cualquier momento Boludo, el viento que hay Terrible Me mojé toda la cara Mirá Esperá, pará Esperá, pará A ver Mirá No se ve nada No se ve nada Pará Voy a ver si Logramos Me cogí todo De la puta madre Voy a ver si lo puedo Hacer así No No Mierda Cepin Mierda Cepin 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 Mierda ¡Eh! ¡Se le acaba bueno! ¡Que le morí! Bueno. A ver si... Bueno, algo se ve, ¿no? Por lo menos escuché el ruido. Voy... Si no, voy hasta la pileta, ¿eh? No, 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 pero me dijo... Decía en el coso que no... Que no hay que salir. Yo no entiendo qué hace ese barco ahí. ¿Qué hace ese barco ahí, directamente? A ver si yo puedo ver... Por ejemplo... Ah, lo puedo grabar y lo puedo... Lo puedo grabar y lo puedo... Uy, boludo, se mojó todo el piso. Ah, escucha, se me va a dar la hojota. No, no, pero por las dudas, el perro está recontra cagado. Sí, pobre, bueno, está recagado. Está ya... Mal. 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 Mirá. Mirá. Lo que podemos hacer es... Tengo las cámaras de seguridad. A ver si... Hostia. Bueno, pero las cámaras de seguridad lo tengo... No, 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 ahí vino. No, se me va... La cama. No, se me está por volar. La reposera se me va a volar. No. Bueno, todo por culo, la reposera. A ver si... Miren, eh. Miren. Pero mirá el... Yo no entiendo... El perro de salchicha, si está afuera, olvídate que... Que... ¿Sabes cómo huele este perro de salchicha? En dos segundos, ¿no? Yo lo que no entiendo es... ¿Qué hace... ¿Qué hace el barco ahí? Es más, tengo una cámara... Miren el barco que está pegado contra la casa. Mirá, 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 mirá. Hay un barco... ¿Ves ese barco? Mirá. Hay un barco allá al fondo que es color blanco. No sé si lo ven. A ver. Pará. Pará. Puta que te parió. Mirá, ahí atrás hay un barquito blanco. Acá. Ese... Se vino hasta la casa. ¿Qué pasa? A ver este. Ah, acá está, acá está. Acá tengo otra cámara. Bueno, las motos de agua por ahora están ahí, ¿eh? Bueno, las motos de agua por ahora están salvadas, te diría. Mirá. Están ahí, están salvaditas. Están... También, también. Ahí está. Ahí creo que vino, ¿eh? Miren, miren, miren el mar. Miren el mar. Miren el mar, ¿eh? Esa ahí está, ahí está. Miren el mar. Miren el mar. Ahí está, ahí está, ahí está el tornado. Ahí está el tornado. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. No, el mar no es ese. No, amigo. Sí, es ese, es ese. A ver. Uh, amigo, ¿todo bien? No, que no se me huele la moto. No, gente, pero esto se está... Para ver, ahí se detrás. Sí, sí, sí. Che, pero mirá cómo... No, gente, pero mirá, ¿eh? Sí, sí, mirá, me está golpeando la ventana. Sí, 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 es el tornadito. Es un tornadito medio chill, digamos. Miren hasta cómo se mueve la cámara, ¿eh? Miren, 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 miren. A ver si puedo buscar otra. Pobre barco, lo que están ahí, boludo, están al horno. Pobre barquillo. Es increíble, ¿eh? Para que se mueva así el mar. ¿No? ¿Eh? Es medio. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Pero miren, miren cómo se mueve. No sé ni cómo poner ahí. Uy, ahí viene, ahí viene, miren, miren. Ahí está, ahí está, ahí está pegando. Ahí está pegando. Ahí está pegando. Mirá, 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 mirá. Pega contra el vidrio bastante fuerte, ¿eh? Escuchá, trueno. Ahí está. Bueno, pero fue un poquito tarde igual, ¿eh? Vamos a ver las noticias. A ver si hizo mierda algo. Vamos a autorizar esto. Mirá este, cómo está. Para, para. Miren, 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 miren. Ojo, ¿eh? Dijeron que por la calle no. Y este pelotudo va y se pone en la calle. No puedo creer. La verdad, una cosa increíble. Y hemos visto a muchas personas stoppando, turnando, acelerando las noticias. Y otros haciendo exactamente lo que ves aquí. Tomando el riesgo de intentar cruzar una calle flotada. Y puedo decirles, la policía de Lauderdale ya ha respondido a esta intersección Sí, bueno, pero por más que sea laburante, en la compañía, hijo de puta. Andarle, quiero andar allá y... Madre mía, tío. Pobre, mirá la perra cómo está, boludo. La perra está más cagada, mirá. Mirá la perra, pobrecito. Mirá la perra, la perra. Y esta es la situación aquí, ya sabía, yo estaba hablando antes de cómo en la camino a Fort Lauderdale, la ropa estaba blindando en el 95. estamos haciendo un poco de desespero, pero cuéntame esto para continuar. Vamos a estar aquí en la ciudad. Sí, mi novia está jugando al pared. Increíble. Increíble la cosa. Increíble. Increíble. Te hago raid y ni bola le das. Hostia, ¿quién me hizo raid? ¿Me hizo X. Bayer? ¿Raid? El papá de X. Bayer. Ah, ¿y cómo? Bueno, no sabía. Me acabo de escribir. Hola. Papá de X. Bayer. Muchas gracias por el raid ese. Y bueno, toda la gente que viene de la parte de X. Bayer se pueden ir a la reconcha puta de su madre. Y si no quieren estar acá, pues también. Bájense.